Los cargamentos de comida, medicamentos y otros suministros provienen de tierra... ...cualquier interferencia con estos constituirá delito. Los cargamentos de comida, medicamentos de comida, medicamentos y otros suministros provienen de tierra. ¿Sabéis que estos lo habéis buscado solos, no? Ve a un sitio elevado en mitad de la ciudad y te pondré al día. Voy de camino. ¿Es Octavius? No. Dos de sus esbirros. Seguimos buscando al doctor. Seré sincera. Me da miedo. Podrías ser el supervillano más inteligente con el que me he topado. Sí. Eso es lo que me preocupa. Aguanta, Capitana. Duerme la mona. Aquí el control de este informe de Corlears Hook. Puesto de observación activo, atentos al objetivo prioritario. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Atención! ¡No lo perdáis! ¡Dios! ¡Esto ya raya el acoso! ¡Acabad con él! ¡Cúbreme! 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 A todas las unidades 1043, unos fugitivos han secuestrado un autobús. Agentes en Stai Village, respondan. ¡Vamos, amigos! ¡Cállate! ¡Una toma de rehenes en mitad de una plaza! ¡Eh! Si tanto necesitáis un amigo, yo puedo sentar. ¡Vámonos! ¡Pámonos! ¡Vámonos! ¡Lo enteremos! ¡Bámonos! ¡Gracias! 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 El aliento del diablo hace que la gente se desespere por dejarla. ¡Gracias, Spidey! ¡Gracias! A todas las unidades, los fugitivos están revelándose en las calles. Reúnanse en East Village. Esos prisioneros incendiarán el bloque. ¡Llevaré! ¡Spider-Man! ¡Ponendo vivo! ¡Eh! ¡Fabricar la matrícula no te convierte en el dueño del coche! ¡Spider-Man! ¡Gracias! 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 ¡Esquiva esto! ¡¿Pero qué?! ¡Un agonito! ¡Cuidado con las telarañas! ¡Cuidado con las telarañas! ¡Cómetelo! ¡Sí, vamos! ¡Lo venceremos! ¡Está rápido! La peor banda de rupienes con la que he lidiado en la última media hora. Ahora me llegan informes de que Marty Lee, además de ser un bicho raro, como ya saben ustedes quién, presuntamente muestra un trastorno de personalidad múltiple. ¡Ja! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¡Fuego con los agres! ¡Hace un trono vivo! ¡Buen planeada de nuestra posición en la chicao! ¡Puesto de observación establecido! ¡Y el rastro de los reinos están abiertos! ¡Ya está! ¡Y con esto son... ¡Cien cargos de agresión a un agente de Shable? ¡Vamos! ¿Esos focos son para llamar mi atención? Quizás si fueran menos ambiguos... ¡Oh! ¡Un símbolo de una araña! No nos demandarían. ¡Acabar con él! ¡Daremos un herido! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rodeadlo! Un puesto de observación de Sable. Esto debería ponérmelo más rápido. Esos fugitivos no tienen nada que perder. Tengo que salvar a ese gente rápido. ¡Tenéis mi palabra como agente de la ley! ¡Si lo rendís! ¿Este autobús pasa por la torre de los Avengers? ¡Sprintermark! ¡Aquí! ¡Sprintermark! ¡Sprintermark! ¡La ciudad nos pertenece! ¡Sprintermark! ¡Sprintermark! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención, estamos recibiendo avisos de una revuelta! Necesitamos agentes en Upper Chinatown. ¡Atención, estamos recibiendo avisos de una revuelta! Yuri necesita mi ayuda. Mejor voy a un sitio elevado y la llamo. ¡Atención, estamos recibiendo avisos de una revuelta! ¡Nos está eliminando! ¡Spiderman está aquí! ¡Bajo! ¡Spiderman! ¡Le daré lo tuyo! ¡Pero qué asco! ¡Canta una granada! ¡Bajos! ¡Bajos! ¡Aquí va, nos pertenece! ¡Aquí va, nos pertenece! ¡Lo género, unvearás y va! ¡Gracias! 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 No había visto la ciudad tan mal desde... bueno, desde nunca. ¡Gracias! Tienes que pararle los pies a estos tipos, Spiderman. Duri, ve a unos cuantos efectivos de Riker. Se han apoltronado y van para largo. Enviaré a un equipo, pero con la que está cayendo tardaré bastante en reunir a los efectivos necesarios. No quiero ni pensar lo que esos tíos harán mientras tanto. Déjamelo a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Spiderman! Si te parece que me وبara miles... ¡S Que el han bajado en su atreución. ¡Suscríbete! 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 ¡No dejéis que os distraiga! ¡No te muevas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Granada fuera! ¡Esquiva esta! Me da igual si está arriba o abajo. ¡Disparadle! ¡Vamos! ¡No dejéis que nos gane! ¿Spiderman? ¡Cargáoslo! ¡Es rápido! ¡No lo perdáis! ¡Advierto! ¿Qué te has parecido? ¡Nos está reduciendo! ¡Echadle huevos! ¡Una ayudita! ¡Te tengo calada, araña! ¡A ver! ¡Sed amables con los nuevos! ¡Tendréis que compartir habitación! ¡Chúpate esa! ¡Una ayudita! ¡Lo siento! No tenía la coña lista. ¿Podríais salir un momento y volver a entrar? ¡Se llevamos! ¡Lo venceremos! ¡Eso explica por qué están levantando varias fortalezas en vez de una bien grande! ¡No se fían los unos de los dos! Podemos aprovecharlo. Se habrán agrupado, pero no son nada que no podamos manejar. Para ti es fácil decirlo. Voy. ¡Esos son el divertido! ¡No necesitas pongo y gatos! ¡Refuertos! ¡Cuántísima gente se muere de ganas de volver pronto a la cárcel! ¡Entrique. ¡��고 en destroyed! ¡Cobarde! ¡Y un chaco por hombre! ¡Sí, vamos! ¡Lo volveremos! ¡Ah, pero qué asco! ¡Ah, pero qué asco! ¡Ah, pero qué asco! ¡Ah, pero qué asco! ¡Ah! ¡Atención! ¡Ah! 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 ¡Halme center! Ah! It kos yehox! Ma'imm contento! ¡Suscríbete! 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 Genial, ahora también me persigue. Fíjese, como no tenía bastante de lo que preocuparme... Atención, están saqueando los víveres de emergencia. Ubicación en el norte de Chinatown. Robándole comida a los hambrientos. Eso es caer bajo hasta para unos delincuencias. ¡A por él! ¡Matad a la araña o moriremos de hambre! ¡Pelea de comida! ¿Lo miráis? ¿Una pelea por comida? Dejadlo. ¡Olvidadlo! ¡Pelea por mi primera tisera! ¡Ha sido por el tío equivocado! ¡No os turbáis! ¡Se está atacando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma de esto! ¡No demonios! ¡Ha cubierto! ¡Fugitivos! ¡Fugitivos robándole comida a los necesitados! ¡Como para perder la fe en la humanidad! ¡Ahora pongámonos en marcha! ¡Ahora pongámonos en marcha! ¡Hay que guardar la comida antes de que se estropee! ¡Toma de esto! 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 ¡Por fin! ¡Fyllamos! ¡Cuarta con esto! ¡Firma autógrafos! ¡Pero nada de selfies! Me encargaré de estos tíos antes de que llegaran a alguien. Me pregunto con qué funcionan esos jetpacks. ¿Esperanzas? ¿Sueños? ¿Material nuclear inestable? Aquí control de Zable, solicitando informe de estado de Lower Chinatown. Cambio. Blindado en buen estado. Parando a cualquier sospechoso. Los agentes de Zable, intentadlo con alguien que pueda defenderse. Necesita una siesta. ¡No te resisten! ¡No te resisten! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Miderman, tú puedes! ¡Genial! Ahora también me persigues. Como no tenía bastante de lo que preocuparme... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un coche patrulla acaba de informarme. Han intentado entrar, pero son demasiados y no hay refuerzos para echarles una mano. Menos mal que yo sí puedo echar una Spiderman. Es bueno, ¿eh? Debería meterme a publicista. No, no, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Eh, genios! Si no hubierais armado jaleo, no os habría visto. ¿Te ha gustado? ¡Prueba a usar esa telaraña conmigo! ¡No! ¡Hasta ya basta! Ya podéis asustar a algunos críos explicándoles lo desgraciados que os sentís ahora mismo. Gracias a correct Shock. ¡Suscríbete al canal de másarenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a appreciatee! 10.43, furgón policial bajo ataque. Diríjanse a Park City. Justo lo que necesitamos. Me conmueve la devoción que tenéis por vuestros amigos. Espero que acabéis en el mismo bloque de frente. ¡Spiderman! ¡Abrid el furgón! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Alejaos de la explosión! ¡Los podemos contra Spiderman! ¡Sepáremonos! ¡No les he hecho objetivo! ¡No! Buenas noticias, verás a Tops es muy tierno que intenten salvar a sus amigos A ver, les voy a zurrar igual, pero es tierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así no se protege ni se sirve. Sable se ha desmadrado. ¿Acosar a los civiles es idea suya o de Norman? ¿Cuál es la situación en el sur de Houston? 10-4 aquí, blindado, sierra. Comenzamos ruta de patrulla. Control, tenemos a Spiderman. Ataque autorizado, fuego. No volvamos a hacerlo. Control, tengo a Spiderman anclado. No volvamos a hacerlo. No volvamos a hacerlo. No volvamos a hacerlo. Creo que los recursos de Sable se emplearían mejor en atacar a fugitivos de Raiken. Los agentes de Sable se están pasando. No volvamos a hacerlo. 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 Ya van a hacerlo. ¡Tiene la salvo! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Sable me está haciendo sudar tinta! ¡Gracias! ¡No, no, no! Sacarle músculo a los civiles no funciona en mi ciudad. Descansé los garacos. ¡Eh! ¿Sabéis que ahora sois los malos, no? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Sable se ha desmadrado. ¿Acosar a los civiles es idea suya o de Norman? ¡No! 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 ¡